Tenemos una última hora y es que va llegando el fin de esta guerra mediática entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Victoria de Antonio David sobre Rocío Carrasco en los tribunales la justicia archiva definitivamente la querella por maltrato. Y es que según recoge Informalia, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella que presentó la hija de Rocío Jurado al que fuese su marido, Antonio David Flores. Pues bien, todo ha sucedido este martes cuando Informalia nos decía que el Tribunal Supremo había decidido archivar la querella que presentó la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, al que fuese su marido hace más de dos décadas por un presunto delito de maltrato psicológico continuado. Según recoge el medio, ya citado, los jueces han determinado que no existen pruebas que avalen la versión de Rocío Carrasco y que tampoco habría posibilidad de recurrir ni de reabrir la causa. Esta decisión ha sido un grandísimo golpe para la hija de la cantante, que llevan años intentando conseguir el respaldo de la justicia. Y es que la querella fue presentada por Rocío Carrasco en el año 2017 y en ese entonces fue desestimada de forma provisional. Pero un año más tarde, en el 2018, una jueza ordenó reabrir el procedimiento, aunque por un corto periodo de tiempo, ya que la justicia aceptó el recurso posterior que presentó Antonio David. Por ello, la querella fue de nuevo sobreseída y esta vez confirmada por el Tribunal Supremo. Y entonces, este martes 28 de noviembre, ha vuelto a haber movimiento relacionado con el caso, ya que cinco años después, periodo que establece la ley para mantener la causa en pausa, a falta de nuevas pruebas y de nuevos testimonios que respalden las acusaciones, pero ya los jueces han decidido cerrar definitivamente el caso. Entonces, Rocío Carrasco, ya sabiendo esta decisión de los jueces del Tribunal Supremo, espero que nunca más puedas decir maltratador a una persona que es totalmente inocente. Como es y era en su momento desde que pusiste esa demanda o querella, Antonio David Flores, totalmente inocente. Pues bien, desde aquí le queremos mandar nuestra más sincera enhorabuena a Antonio David Flores por esta nueva victoria judicial que ha tenido con Rocío Carrasco a él y a toda su familia. Y decirte que desde hace muchísimo tiempo, desde el principio donde se creó la marea azul, estábamos todos contigo, sabíamos de tu inocencia. Pues bien, no sé qué os habrá parecido esta grandísima noticia, por lo menos para mí. Me encantaría leeros en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.